hey muy buenas bienvenidos a mi canal mi nombre es Manuel y hoy estamos aquí nuevamente con Tales of Crestoria y en esta ocasión tenemos el análisis del banner premium de esta semana en el cual tenemos como personaje destacado a Ludger y a Pharah dos personajes bastante buenos por lo menos a mi parecer pero de los dos el que más destaca sería Ludger y yo creo que va a ser bastante importante en especial para los monotins de elemento agua porque es un hitmaker bastante bueno y como viene siendo costumbre vamos a ver toda la información que nos pueden ofrecer estos personajes así que sin más vamos a comenzar ok entonces estamos aquí con la primera imagen la cual sería con Pharah en el cual este personaje pasa a ser de elemento oscuridad a diferencia de su versión SR que era de elemento tierra bueno primero que nada comenzando con su estadística si nos fijamos lo que más destaca vendría siendo su defensa que es bastante alta es top 4 entre todos los SSR y es de 4680 si logramos dejarlo al máximo así que está bastante bien un personaje bastante defensivo su hp lo más bajo que tiene tiene 31.200 que tampoco es que sea tan tan bajo o sea podemos decir que está justo con la mitad y su ataque es un ataque que bastante bueno no es que sea topísimo o sea tenemos otros personajes que están por encima de ella que sean de elemento oscuridad por lo menos como por ejemplo Leon, Ludger, Aswell, etcétera y Barbados también pero aún así lo podemos utilizar como finisher si es que no tenemos algunos de esos personajes que ya mencioné bueno luego tenemos lo que sería su pasiva la cual tiene dos funciones la primera da un 10% de ataque a todos sus compañeros que sean de elemento oscuridad y la segunda le da un 10% de defensa a todos los personajes que sean de este elemento lo cual es una bonificación bastante estándar y que va obviamente muy orientada a mono team de elementos oscuridad o por lo menos para sacarle provecho a algún personaje en específico que podría ser en este caso Crono si es que la queremos utilizar en algún team por ejemplo de artes marciales luego tenemos ahora lo que sería su arte mística el cual tiene un costo duele de 170 puntos de hecho tanto Farah como Ludger tienen el mismo costo de duele que es bastante curioso ahora el arte mística hace un 280% de daño a un enemigo y lo golpea 7 veces y de paso le infringe debilitación por dos turnos o sea tiene un 100% de probabilidad de poder aplicar este estado alterado así que tenemos el primer personaje que lo puede aplicar con un arte mística ya así que no está nada nada mal y además de eso como el personaje tiene un costo duele que es tan barato puede llegar incluso a conseguir su arte mística hasta en turno 2 lo cual está bastante bien pero para eso necesita obviamente tener alguna memoria stone que le dé puntos duele ya sea al comienzo del combate o durante cada turno después tenemos ahora lo que serían las artes del personaje primero que nada tenemos el arte número 1 que se llama triple patada o triple kick y tiene un cooldown de dos turnos así que está bastante bien y que al máximo hace un 190% de daño daño a un solo enemigo y lo golpea a tres veces o sea es bastante simplecito y este también sería de paso su ataque más potente y el cual utilizaremos a partir del turno 2 porque vamos a iniciar nuestra nuestro combo por así decirlo con su arte número 2 después tenemos lo que sería su segundo arte el cual tiene un cooldown de tres turnos y que al máximo hace un 167% de daño daño a un solo enemigo lo golpea cinco veces y además de esto le aumenta el ataque a todos sus compañeros en un 10% por dos turnos esto es prácticamente es como el arte que tiene por ejemplo conway que hace daño y le sube el ataque a sus compañeros la diferencia está es que éste solamente hace daño a un solo enemigo la diferencia de conway que ataca a todo aún así no le quita el hecho de que sea una bonificación bastante simple pero que además puede ser útil en cierta circunstancia así que no hay que mirarla en menos y por último tiene un ataque normal que simplemente golpea dos veces y ya está ahora pasando con la imagen número 2 aquí ya tenemos lo que serían las memorias stone bueno la memoria de fara en lo que más destaca para comenzar vendría siendo en la bonificación de ataque que está bastante bien no es topísima pero es buena dejémoslo ahí es buena del resto de las bonificaciones podemos decir que también son bastante decente tanto hp como defensa así que no una memorias stone que en cuanto a estadística vaya a destacar mucho pero en cuanto a su pasiva es lo mejor que tiene porque da 24 puntos doble en cada turno ya ignoren esto que un pequeño error de edición pero quédense con esto entonces fara tiene una memoria stone que está bastante bien le da una buena cantidad de puntos doble para que ella pueda alcanzar su arte mística lo más rápido posible no llega a ser suficiente para poderlo dejar a turno 2 para eso va a necesitar cierta ayuda que sería en este caso las pasivas de por ejemplo de sophie navideña o la pasiva de kohaku de viento cualquiera de estas dos les puede ayudar para que pueda alcanzar el arte mística en ese turno entonces luego ahora tenemos lo que sería su tablero de ascensión en el cual si nos fijamos acá en un tablero bastante ofensivo salvo estas pequeñas cosas de acá pero que está bastante bien tenemos daño crítico que es bastante elevado tiene un poquito de evasión tenemos un poquito de recuperación de hp tenemos daño con ventaja elemental y un poco de resistencia al elemento al cual le hacen counter así que no está mal obviamente se recomienda mucho iniciar con ataque daño crítico y evasión y después continuar con daño con ventaja elemental y dejar el resto para el final ella por último nos quedaría las memorias stone recomendada primero que nada tenemos la de mcleo de navidad el cual da 27 puntos doble al personaje obviamente que sea de elemento oscuridad y que al igual que esta memoria no llega a ser suficiente para que el personaje alcance su arte mística en turno 2 para eso necesita las pasivas que ya mencioné antes pero si no tenemos esas pasivas vamos a poder conseguir su arte mística en cada tres turnos y que tampoco está nada mal después tenemos la memoria son de lutger de lutger de oscuridad para que le dé evasión así para si que queremos utilizar por ejemplo el personaje en arena puede servir bastante igual luego tenemos la memoria stone de lafis el cual da un 56 por ciento de daño con arte mística lo cual puede ser una alternativa bastante buena si es que no queremos equiparle a fara alguna memoria de stone que dé puntos duele ya que si tenemos por ejemplo a a sophie y a kohaku podemos cubrir esos puntos que nos faltarían para que ella pueda alcanzar su arte mística por lo menos en turno 3 así que tenemos una alternativa bastante buena para centrarla en un daño más ofensivo y aumentar el daño un 56 por ciento no está para nada mal así que bastante recomendado esta memoria y por último hablando de daño tenemos las memoria son infaltables que sería la memoria de richard que también es muy op se ha dado un 110 por ciento de daño crítico por si la queremos centrar hacia el personaje y tener algún buffer de probabilidad de crítico para venir de maravilla así que no está nada mal y ya para terminar tenemos la imagen número 3 en la cual vamos a comenzar con los teams recomendados en esta ocasión tengo un team orientado para arena y otro orientado para rai el de arena es como si se fijan acá es un team de artistas marciales que es un team bastante básico por así decirlo ya que aquí fara ocuparía el lugar de algún personaje tipo tipo eisen tipo orwin por ejemplo quizá un atacante bastante fuerte pero hacia un solo objetivo ese sería el rol de fara en este team del resto de los personajes no hay mucho que decir crono no sería nuestro atacante principal de este team y tanto kohaku como como sophie serían la encargada de dar general hits dar cobertura a sus compañeros así que no está nada mal mientras que los personajes de la banca están más que nada por las pasivas obviamente un poco de resistencia por micela y un poco de ataque por velveto y por último nos quedaría el mono team de oscuridad en el cual fara tendría un rol de casi de support más que nada por su busteo de ataque para sus compañeros mientras que el áfice obviamente está ahí para dar apoyo para levantar al equipo obviamente por su curación y por su busteo de defensa león sería por ejemplo nuestro hit maker que hace muchos hits la verdad y lo puede conseguir bastante rápido a diferencia de vicios por eso no lo tengo aquí de titular y tenemos a barbatos como nuestro fincher principal así que no hay mucho que decir acá también podríamos hacer una variación por ejemplo quitar a barbato y poner por ejemplo a visio y dejar a fara como nuestro atacante principal pero hay que dar decisión de cada uno en este caso puse a visio como personaje de banca para que dé un poco de resistencia a sus compañeros y canata obviamente para dar un poco más de ataque ahora vamos a pasar con los personajes con buena sinergia con fara para comenzar tenemos a león y a visio todo hit maker bastante bueno o lo mejor el hit maker de elemento oscuridad mejor dicho así que estas serían una buena alternativa si es que queremos centrar a fara en un mono team de oscuridad mientras que por otro lado tenemos al lutgar el jazz veloscuro que son dos personajes muy buenos en especial por su rol de debuffer y que van muy bien junto con fara como ella es un finisher como tal estos personajes que le van a hacer su trabajo un poco más fácil así que está es bastante recomendado querer utilizar a por lo menos alguno de estos dos en algún team de monotín de oscuridad por lo menos y ya para terminar con fara nos quedaría su valoración final en lo cual si nos percatamos acá en lo que en las instancias que más puntaje le tiene estrella sería en ray y en phantom tower porque yo creo que será un personaje que le vamos a darle un mayor provecho en estos tipos de combates en especial en combates contra la menor cantidad de enemigos para que ella simplemente se centre en ese enemigo y ya está mientras que en arena simplemente la tengo con unas tres estrellitas y media por el hecho de que como es un atacante unitarget y ya sabemos que actualmente en arena lo que mejor funciona son los personajes con daño y área entonces es más que nada por eso no quiere decir que el personaje no vaya a funcionar en arena pero a mi opinión creo que le vamos a darle un mayor provecho en las instancias que ya mencioné antes o sea ray y phantom tower pero bueno ahora continuando con el siguiente personaje ya tenemos aquí a luthier personaje que en esta ocasión pasa del evento oscuridad a hacer del evento agua y conserva obviamente su tipo de arma que serían espadas dobles primero que nada comenzando con su estadística tenemos acá el mejor personaje con hp en el juego tiene el hp más alto tiene 50.400 puntos al máximo ya destronó a Mew que él era hasta hace poco el top 1 ahora del resto de la estadística lo más bajo que tiene sería su ataque ya aquí tenemos la contraparte que quizá no le afecta tanto que tenga un ataque tan bajo por el hecho de que él se centra en general hits más que nada y su defensa está bastante bien es bastante alta en comparación con el resto de personajes que tenemos así que no está nada mal un personaje bastante defensivo pero que cumple su rol bastante bien ahora tenemos lo que sería su pasiva la cual tiene dos funciones y que son las mismas pero con cierta diferencia pero la primera da un 18% de ataque a todos sus compañeros que sean de elemento agua al llegar a los 20 hits y la segunda le da un 18% de ataque también a los personajes de elemento agua al llegar a los 40 hits o sea ya con esto nos empiezan a dar una idea de cómo va a poder llegar a ser a futuro los personajes con respecto a las bonificaciones de ataque al llegar a una cierta cantidad de hits ya que actualmente llegar a los 40 hits no es ningún problema tenemos varios personajes que pueden llegar fácilmente como por ejemplo daos forte con su ataque en área así que este es una cifra bastante accesible hay que ver cómo van a ser a futuro quizá van a agregar a los 60 o al 80 que ya se podría poner un poco más complicado pero de momento es bastante accesible y no está nada nada mal y por lo menos el lugar él por sí solo puede alcanzar los 40 hits aunque para eso necesita combinar tanto su arte mística como su arte número 2 y hablando de su arte mística como lo dije antes tiene un costo duelo de 170 puntos que es bastante barato y que gracias a esto el personaje puede conseguir su arte mística en turno 2 y que no está nada nada mal y el arte mística según 210 por ciento de daño y golpea un enemigo 28 veces obviamente esto está al máximo ya cuando esté a nivel 1 va a ser un poquito más bajo y ahora vamos a pasar con las artes de ludger la primera de ellas tiene un cooldown de dos turnos que es bastante bueno el cooldown que tiene ya que hace un 160 por ciento de daño al máximo golpea a un enemigo y lo golpea una única vez pero lo mejor es que le baja la defensa en un 10 por ciento por cuatro turnos y como son cuatro turnos y tiene un cooldown de 2 lo podemos llegar hasta esta quedar dos veces hacia ese mismo enemigo por lo cual con este ludger siempre vamos a tener a nuestro rival con una disminución de defensa encima así que es bastante interesante esta arte que tiene y su arte número 2 como lo dije antes también genera hits y genera el máximo unos 12 y el daño es bastante alto hace un 190 por ciento así que no está nada mal obviamente vamos a querer invertir nuestra orbe en esta arte y por último su ataque normal golpea dos veces que tampoco está nada mal sigue bastante bien bueno ahora pasando con la imagen número 2 vamos a iniciar con su estadística de la memoria en lo que más destaca vendría siendo la bonificación por ataque que son 1300 puntos al nivel 100 al máximo obviamente y que bueno de entre todas las memorias stone que tenemos es bastante buena bastante topísima del resto de las bonificaciones la bonificación por defensa está bien ya es bastante alta la bonificación por hp está bien o sea está justo la mitad así que tampoco hay que ser una memoria stone mala o sea es bastante decente en cuanto a bonificaciones al igual que la de fara ahora en cuanto a la pasiva que tiene tiene una que le da un 100% de resistencia a debilitación ya se está haciendo bastante costumbre que estén sacando personajes con resistencia a un estado alterado con un 100% lo cual ya se hace un poco molestoso porque esta memoria stone no le sirve para nada al personaje por lo tanto si o si le vamos a dar esta memoria stone al personaje o sea no vale la pena querer conservar la memoria stone de momento hay que esperar que pasa a futuro ahora pasando con su tablero de ascensión si nos fijamos aquí tiene ya puntos doble lo cual está bastante bien son bastante puntos tiene un poco de evasión tiene bastante recuperación de hp o sea tiene el máximo que puede tener un 30% así que no está para nada mal como un personaje defensivo tener recuperación de hp le viene muy muy bien y tiene resistencia elemental al elemento fuego y tiene un poquito de daño con ventaja elemental y por último nos quedarían las memorias recomendadas por mí la primera de ellas en la de rondolín la rondolín sr la cual da 23 puntos doble en cada turno a un personaje que use espada doble ya por fin con esto vamos a tener un personaje con el cual le vamos a dar el debido provecho a esta memoria stone ya que como la memoria stone y el personaje tienen el mismo elemento luz que va a ganar una muy buena bonificación adicional así que no está nada nada mal lo único malo es que con esta memoria stone no llega a ser suficiente como para que alcance su arte mística en turno 2 pero por lo menos no asegura cada tres turnos tener una arte mística lo cual está para nada mal turno 3 es un turno bastante bueno como para poder obtener una arte mística pero si lo que nosotros queremos es conseguirla en turno 2 para eso tenemos la memoria stone de pati la pati ssr que se consigue en ray la cual le da 66 puntos doble al comienzo del combate y con esto sería más que suficiente para que obtengamos su arte mística en turno 2 a partir de ese momento así que no está nada mal tampoco y mientras que del resto tenemos por ejemplo la memoria son de rápido que da un 15% de evasión simplemente para potenciar un poquito más esto y por otra parte tenemos la memoria stone de ascent que da un 27% de defensa para potenciar todavía más lo que sea su resistencia como ya tiene el mejor hp del juego potenciar más su defensa y se vuelva muy defensivo y ahora pasando con la última imagen tenemos primero que nada los teams recomendados y al igual que con fara aquí tenemos un team de ray y un team de arena en este caso vamos a comenzar con el team de ray en el cual ya tenemos aquí dos generadores de hits bastante bueno de este elemento ya era ahora ahora la función de este team también es bastante simple tenemos aquí dos generadores de hits tenemos un personaje para que nos brinde support y sustain para sus compañeros que sería estel que va a estar aquí simplemente hasta que salga el dichoso personaje healer de elemento agua y tenemos a acid como nuestro finisher principal que si no tenemos por ejemplo acid podemos utilizar ya sea a rita azul o incluso al mismo asdell o por último a la canona azul también podría servir y que en cuanto a la función del team como lo dije es generar hits disminuirle la defensa y aprovechar el daño con acid aquí no tenemos ningún busteo de ataque porque simplemente acid no le hace falta ese busteo de ataque a sí mismo y va a ser un montón de daño igual mientras que los personajes que tenemos la banca que también es bastante simple aswell está para dar bonificación de ataque al llegar a los 20 hits y misera está para dar un poco de resistencia a sus compañeros y ya está ahora pasando con el team de arena también un team bastante simple que aquí tenemos por ejemplo una sorpresa quizá para alguno que sería tener a mi cleo como atacante principal pero esto es un team prototipo por así decirlo de lo que puede llegar a ser a futuro también porque aquí tenemos ya dos bueno tres en realidad generadores de hits que sería ludger forte y sophie la cuestión como el nombre lo dice turno 2 este sería un team que se puede conseguir arte mística a partir de ese turno ya lo mencioné con ludger lo puede conseguir gracias a la memoria stone de patty sophie la puede conseguir gracias a la memoria stone de keel y mi cleo lo puede conseguir con la memoria stone de patty también así que podemos fácilmente armar un team así fuerte por su parte no lo puede conseguir en turno 2 pero si a partir de turno 3 lo cual no está para nada mal tampoco y que si sumamos todo el conjunto de cosas que podemos hacer tanto el turno 1 con turno 2 ya en ese momento vamos a hacer un montón de daño independiente de que tengamos a mi cleo o no porque en su efecto podríamos quitar a mi cleo y utilizar por ejemplo a leia también puede generar un montón de daño solo que la diferencia entre mi cleo y leia en cuanto ataque en mínima tienen casi el mismo ataque unos 3000 y algo quizás leia puede funcionar mucho mejor por el hecho de que su arte número 1 hace un 210 por ciento de daño en área y que también tiene una artemística que le sube el ataque pero bueno hay que a decisión de cada uno el cual de los dos personajes que era utilizar o no mientras que los personajes de la banca son simplemente lo mismo que el tiene anterior y tienen la misma función que ese y ahora tenemos los personajes con buena sinergia con ludger que aquí queda bastante claro son personajes finisher de elemento agua sería acid rita azul y azul de agua porque no tengo a la canono azul es por el hecho de que estos personajes sus pasivas van al completo en cuanto a bonificación de ataque a diferencia la de canono que si da bonificación de ataque pero la otra pasiva va orientada a hacer break entonces por eso no la ha incluido acá pero también se podría utilizar y por otro lado tenemos personajes que pueden generar hits además de él y que pueden calzar muy bien en algún team como ya lo mencioné en el team número 2 que sería Sophie y Forte así que son dos personajes bastante buenos para ir junto con él ya nuestro finisher lo podemos centrar ya sea en ataque en área o ataque unitargue y por último nos quedaría la valoración final que aquí es bastante buena tanto para Ray como para phantom tower este personaje va a ser topísimo o sea no queda ninguna duda por la cantidad de hits que él puede generar y con la velocidad que él puede conseguirlo y en cuanto a su valoración en arena lo dejé con cuatro estrellitas y media por el hecho de que como es un generador de hits unitargue ya ese sería como el único problema que tendría si es que lo queremos centrar en un team para arena ya sabemos ya que los generadores de hits hacia un solo objetivo en arena tienen que ser bastante buenos para que se usen bastante ya tenemos mejores generadores de hits en área como para utilizarlos por sobre ellos pero nos quita el hecho de que el personaje pueda funcionar muy muy bien ya lo vimos ya que puede conseguir su arte mística bastante rápido así que eso es un plus bastante bueno pero sería más que nada eso y eso sería todo con respecto al análisis del banner premium que tenemos de Lutger y Pharah dos personajes como lo dije que están bastante bien pero en especial Lutger que ya el mejor hitmaker de elemento agua que tenemos en el juego pero sería más que nada eso entonces vamos a dejar el vídeo hasta acá ya saben ya si les gusta esta clase de contenido se agradecería mucho un like si se quieren suscribir la gente que no lo esté también se agradecería un montón si quieren estar al tanto de los próximos vídeos te pueden dar clic a la campanita y ésta les debería de avisar y si tienen alguna duda consulta tenemos un grupo de discord del cual va a estar el link en la descripción para que pasen a conversar con nosotros y eso entonces yo aquí me despido nos vamos a estar viendo para la próxima que estén todos muy bien cuídense y nos vemos chau